ok buenas noches de antes volvemos del receso vamos a ver la segunda parte de la clase de la ley de senos cogemos las de aquí arriba en el vídeo pero antes de proceder a ver los ejercicios que les puse en la tarea sobre eso en el capítulo 9 voy a explicar en general más o menos qué significado como que quieren decir las leyes de senos y coser que ambas son herramientas que sirven para resolver triángulos que quiere resolver qué quiere decir resolver triángulos quiere decir tener un triángulo cualquiera y tener algunos datos de ese triángulo por ejemplo que este lado mida 3, que este lado mida 2, que este ángulo mida 35 por ejemplo por decir algo entonces resolver el triángulo significa una encontrar todos los lados restantes cuánto miden todos los lados restantes y también encontrar cuánto miden los ángulos restantes noten que esto es un poco diferente a lo que hicimos al inicio de la clase de donde allá más bien nos enfocamos más en cuándo los triángulos eran congruentes por ejemplo semejantes y aquí si nos interesan específicamente valores esto se utiliza bastante en clases de envía verdad que en cualquier situación donde haya distancia o ángulos para encontrar pues no importa qué figura uno tenga aunque sea quizás no un polígono regular ni nada por el estilo casi cualquier figura poligonal se puede dividir en formas triangulares entonces saber resolver triángulos es casi saber cualquier resolver cualquier otro tipo de polígono aunque no sea regular así que es una herramienta bastante útil en ingeniería cuáles son nuestras herramientas para resolverlos pues precisamente estas leyes de senos y cosenos que les muestra como les digo aquí en la parte de arriba ahora para entender cómo funcionan esas leyes primero hay que entender la notación fíjense que en ambas en las fórmulas aquí en la parte de arriba y arriba en el video por ejemplo la ley de senos misoceno de a sobre a igual a seno de b sobre b igual a seno de c sobre c qué significa eso bueno vamos a representar como abc mayúsculas a los ángulos del triángulo y específicamente al lado opuesto al ángulo a sea a este lado de acá lo vamos a denotar como a minúsculo al lado opuesto a este ángulo b o sea este lado de aquí sería el lado opuesto al ángulo b entonces lo vamos a denotar con p minúscula y pues ya no hay opción verdad a este otro lado que es el opuesto al ángulo c pues lo vamos a denotar como c entonces me está diciendo que a la hora de dividir seno de este ángulo sobre este lado eso es lo mismo que dividir seno de este ángulo entre este lado y es lo mismo que con el tercer ángulo y el tercer lado me importa aquí piense que no esto no tiene condiciones por ejemplo perdón así como el teorema pitágoras el específico para traer los rectángulos esto no tiene condiciones sobre cómo tiene que ser el tren claro lo único es que lo que sí es que tiene que existir ese trángulo recuerden que uno no puede inventarse un triángulo diciendo ah este lado mida 10 que este mida 2 y que este mida 3 ese triángulo seguramente no existe verdad en general los triángulos, los rectángulos por ejemplo para que existan tienen que satisfacer el teorema de pitágoras y entre los triángulos en general hay una condición en la que se puede definir pero quizás no vale la pena mencionar, no se llama desigualdad del triángulo por si les interesa pero lo que sí quieren entender es que el triángulo no se puede inventar con medidas arbitrarias aquí verdad, si esto mide 1 y esto mide 2 puede ser que eso sea por ejemplo valores muy pequeños para que uno diga que el lado de abajo mida 10 ya eso pues ya no va a ser un triángulo, no va a tener sentido así que la única condición en realidad para que la ley de senos y de cosenos funcione es que el triángulo existe entonces noten que por ejemplo esta ley de senos se puede utilizar para encontrar imagínense que para el triángulo que teníamos que lo había puesto pues no me acuerdo la posición de esa canante donde puse los valores que se ayudan que aquí está el a, el a y que se diga que aquí está el b y b entonces noten que si uno conoce tres de estos valores entonces yo puedo encontrar el otro con esta ecuación o sea por ejemplo si suponemos digamos que este valor a es 10 y que este ángulo que se yo es 40 grados por decir algo y que este otro lado de acá mide que se yo 5 aunque quizás no tenga sentido porque no está el dibujo pero supongamos que es así entonces sustituyendo estos tres valores en la ecuación yo voy a tener una sola incógnita que va a ser B mayúscula y entonces eso va a permitir encontrar cuanto vale este b aquí siempre va a ser válida aquella propiedad que vimos al inicio de la clásica el día que la suma de los ángulos de un triángulo es exacto, 180 ¿verdad? entonces por ejemplo una vez que yo ya tengo B automáticamente puedo hallar el otro y una vez que yo haya el otro siempre con la ley de senos puedo hallar el tercero entonces por ejemplo como les dije aquí siento que no es conveniente así inventarse los valores porque como les digo puede ser que esto no tenga sentido en un triángulo verdadero así que ya para ejemplos en particular voy a tomar alguno de los casos de los ejercicios de estos que están en la de estos que tenemos aquí en la tarea así que esto solo es como para explicar cómo funciona más o menos la cuestión ahora con la ley de cosenos pues es bien similar en la ley de cosenos arriba tiene tres partes, tres fórmulas las tres son bien parecidas al teorema de Pitágoras lo único es que tienen un término extra en comparación al teorema de Pitágoras ¿verdad? si notan pues por ejemplo en la primera de las tres fórmulas de aquí arriba dice bueno c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado menos dos veces a b son estos dos mismos ¿verdad? y por el coseno de c que noten que este c es el ángulo correspondiente a este valor aquí siempre a b y c como en el caso de la ley de senenos representan lo mismo ¿verdad? a b y c representan lados las minúsculas y las mayúsculas aquí esta c es mayúscula aquí entonces los ángulos representan el ángulo opuesto correspondiente a la letra a el ángulo correspondiente a la letra c este es el correspondiente al ángulo a y este es el correspondiente al ángulo o sea esa simbología es la misma tanto para la ley de senenos como para la ecuación y entonces si observan la ecuación pues aquí también pasa ¿verdad? que está en términos de cuatro valores a mayúscula a minúscula a minúscula a minúscula a minúscula a minúscula y un ángulo entonces aquí si uno conoce tres de los cuatro datos uno puede despejar para para el tercero bueno aquí hay un comentario bien interesante o bien importante que bueno es preferible ilustrarlo en los ejemplos pero van a ver situaciones donde la fíjense que estos tres valores son lados y este que va aquí es un ángulo así que puede ser que una de las situaciones sea que la desconocida sea este ángulo y entonces eso va a llevar a que esto sea una ecuación trigonométrica y una expresión trigonométrica que no necesariamente se va a poder resolver con el método que vimos anteriormente que era básicamente utilizando el círculo unitario hay casos donde eso no siempre funciona entonces en los ejemplos les voy a ilustrar que vamos a hacer en esa situación ok? igual las otras tres fórmulas de arriba A, B y C representan lo mismo verdad y entonces solo son tres variantes de la misma cuestión según los datos que uno tenga pues uno va a escoger cual de las tres fórmulas va a utilizar ¿no? sin más entonces en términos generales pues eso es lo que dicen la ley de senos y de senos entonces vamos de un solo ya a la acción vamos a ver vamos a ver como entonces eh utilizamos eh estas leyes para resolver este tipo de ejercicio si observan eh las instrucciones aquí de los ejercicios es determine eh los ángulos y lados faltantes de cada triángulo si no existe el triángulo porque puede pasar esa opción como les dije cuando eh los datos no son importantes pues entonces escriba que el triángulo no existe ok determina los ángulos y lados faltantes del triángulo verdad y escribe en el caso de que el triángulo no exista escriba pues eso verdad que el triángulo no existe esto es esta en la tarea verdad es la tercera parte de de la tarea de la tarea 8 o sea que con esto este es el último tema de de la clase ok vamos entonces a resolver algunos algunos casos aquí piense que parte de la problemática es decidir si vamos a utilizar la ley de senos o si vamos a utilizar la ley de coseno parte del problema es precisamente identificar eso ok entonces vamos directamente aquí voy a hacer voy a tratar de hacerles por lo menos unos 4 o 5 ejercicios es bueno que tengan una calculadora a la mano para verificar cálculos yo voy a utilizar aquí pues la computadora como calculadora y pues les recomiendo que para que vayan de verdad convenciéndose de lo que vamos haciendo de lo que voy haciendo es que tengan una calculadora a la mano para verificar no ok voy a tomar el ejemplo o el ejercicio 8 ok que me harán como datos a minúscula vale 2 a minúscula vale 2 a minúscula vale 5 a mayúscula vale 5 suerte se vuelve un poco a trabajar con grados a pesar de que les había dicho verdad que en esta parte de trigonometría se utilizan los ángulos radianes usualmente son cuestiones de tendencias quizás o costumbres de que por lo menos en esta parte de las resolver triángulos casi siempre se escriben los ángulos en grados para ello recuerden que las calculadoras están programadas para funcionar con grados y radianes entonces casi siempre perdón casi siempre las calculadoras denotan que están en modo de grados con el símbolo de dec de grados en inglés y cuando están en radianes pues tienen la simbología de rad en estas alturas creo que ya estaban acostumbrados a eso pero no está demasiado así que noten que como los ángulos aquí están expresados en grados asegúrense de que la calculadora entonces está en grados para que no le vayan a dar otra cosa a los cálculos ¿verdad? bueno entonces lo primero es tratar de hacer un dibujo, un triángulo que represente lo que tenemos no es necesario que las medidas sean más o menos como lo que indican acá simplemente es una representación ¿verdad? aquí está vamos a poner a A igual a 2 note que A es el lado correspondiente al ángulo A ya que este ángulo de 60 grados tenemos que ubicarlo aquí ¿verdad? que es el ángulo que está en la dirección opuesta B del lado A voy a poner C aquí se vale 5 entonces C mayúscula iría aquí entonces como ya puse A C entonces B iría aquí mayúscula y B minúscula iría acá entonces tenemos que resolver este ángulo se va a encontrar estas tres estas tres incógnitas recuerden que como ya sabemos que la suma de los ángulos es 180 con hallar uno de los lados que ya perdón uno de los ángulos automáticamente el tercero pues también ya lo vamos a poder calcular ok entonces noten que como los que tenemos son A y C la ley de senos tiene tres partes ¿verdad? tres igualdades y entonces vamos a utilizar de las tres igualdades eh la que tenga involucrados los lados que tenemos ¿verdad? claro no como les digo uno tiene que identificar si vamos a utilizar ley de senos o cosenos ¿cuándo? fíjense que acabamos de utilizar esto seno de A sobre A igual a seno de C sobre C ¿por qué? porque escogí así ah porque veo que aquí tengo A y C y que tengo uno de los ángulos correspondientes a uno de los lados que tengo es A y entonces con eso digo bueno en esta forma de la ley de senos pues tengo tres incógnitas entonces todo esto es A para la tercera ¿verdad? y entonces con eso decido si que voy a utilizar la ley de senos ¿verdad? ehm y se fijan en las en las fórmulas para la ley de cosenos ehm también podríamos utilizar la que dice la que dice de las que están arriba de la ley de la cala de la ley de cosenos ehm podemos utilizar la que dice al cuadrado igual a B al cuadrado B al cuadrado C al cuadrado menos dos a B ehm coseno de A ¿por qué? a ver ah no aquí vamos a aprovechar para ilustrar que que va bien ¿no? porque aquí tenemos poseen A el ángulo A tenemos ehm a ver ah si podríamos pero fíjense que sería más complicado que utilizar la ley de cosenos porque aquí tenemos A y C A y el ángulo A y la incógnita sería B pero B aparece aquí en este término al cuadrado y B aparece acá o sea que no va a ser tan simple dejar para para B aquí en la ley de cosenos o sea que tengo la opción en realidad de utilizar las dos pero me va a ser más simple utilizar la de la de Sen ¿verdad? ¿cómo se decida? al final fíjense que es pura práctica pero eh si por ejemplo a alguno de ustedes es muy que se yo le gusta seguir eh indicaciones reglas les recomiendo en el libro en el libro en el libro lo dividen por casos así como cuando los postulados que por ejemplo les recuerdan teníamos un postulado lado, 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 lado o lado, ángulo, lado entonces en el libro eh hacen un tratamiento similar con esto de las leyes de senos y cosenos y eh si ustedes consideran que eh de repente les gusta seguir así lineamientos bien estrictos pues les recomiendo seguir esa esa línea ¿verdad? pero yo lo voy a considerar así que es una forma como más estratégica de decir bueno según lo que tengo me conviene más utilizar tal perdón tal o tal ¿no? entonces voy a darles lo de ese tratamiento y me parece en mi caso ¿verdad? que me parece mejor que estar decidiendo ah cuando es lado, ángulo, lado voy a saltar cuando es lado, lado, lado voy a saltar pero como digo si ustedes ya están acostumbrados a eso pues no hay ningún problema en el libro eh recuerden que estamos en esto está en el capítulo 9 en el capítulo 9 eh están descritos de esa manera va a ser un las lados o ángulos que se tengan del tren ¿ok? entonces aquí vamos a utilizar la ley de senos sustituyendo nada más seno de A sería seno de 60 entre A que es 2 igual a seno de C que no lo tenemos entre C que vale C entonces eh tengo que calcular aquí ¿verdad? cuánto vale 0 de 60 para hacer la calculadora en este caso como este ángulo es conocido 60 este está en el círculo unitario pues también se puede sacar del círculo unitario ¿verdad? pero si no pues de todas maneras eh con la calculadora eh podemos calcular y como les digo les recomiendo que vayan verificando eh el seno de 60 es eh el valor exacto a raíz de 3 sobre 2 o podemos utilizar la forma decimal 0.86 y aquí fíjense que cualquiera de las dos es eh en general eh los matemáticos siempre preferimos trabajar con valores exactos pero los ingenieros trabajan más con valores aproximados así que los dejo a su elección ¿verdad? pueden trabajar seno de 60 es raíz de 3 sobre 2 y este es el valor exacto pueden trabajar así si lo ponen en la calculadora dependiendo de como sea su calculadora puede ser que cuando ustedes pongan su calculadora les de esto o puede ser que les de el decimal ¿verdad? que es el valor aproximado que es según aquí la calculadora 0.86 6 ¿cuál es la ventaja y desventaja? es que cuando uno utiliza aproximaciones en realidad este no es el valor así que da la calculadora la calculadora da más decimales y entre más capacidad tiene la calculadora pues más decimales va a dar aquí entonces como uno está cortando así solo una cierta cantidad de cifras ya esto solo es una aproximación y el valor que yo encuentro entonces los valores que encuentro para los lados y ángulos del triángulo también se lo van a hacer aproximación esa es la ventaja de trabajar con los valores exactos entonces sustituimos seno de 60 vale esto voy a mover un poco ok seno de 60 vale raíz de 3 sobre 2 voy a mirar un poquito para acá raíz de 3 sobre 2 entre 2 eh fíjense que aquí como quedó despejar para hacer voy a multiplicar por 5 a ambos lados se lo voy a poner de aquí y esto sería entonces seno de seno de 60 ok hago estos cálculos verdad 5 por país de 3 sobre 2 entre 2 verdad anoto verdad y eso va a ser el seno de seno de 60 ok entonces haciendo esos cálculos me va a quedar nuevamente como digo voy a trabajar con valores exactos pero pueden hacer el trabajo con decimales no hay ningún problema el valor exacto me va a quedar es eh 5 raíz de 3 sobre 4 y eso es seno de 60 ok entonces aquí viene un punto crucial tenemos que despejar entonces aquí para para esta c ok como lo hacemos una forma sería con el círculo unitario si es que este valor aparece en el círculo unitario pero si ustedes buscan esto no aparece los valores que aparecen en el círculo unitario son eh este 1 he hecho raíz de 3 sobre 2 1 medio raíz de 2 sobre 2 1 menos 1 0 esos son los valores que aparecen ahí entonces este no aparece o sea que con el círculo unitario este no lo podemos sacar entonces aquí eso no quiere decir que no podemos resolver sino que simplemente se utiliza un método diferente entonces voy a borrar aquí esta parte de acá para ilustrar como vamos a calcular ese c eh tenemos entonces seno de c igual a 5 raíz de 3 sobre 4 entonces vamos a aprender a utilizar otra tecla que trae la calculadora que se llama I3 usualmente trae entre seno inverso coseno inverso y tangente inverso bien busquen las identifiquen en su calculadora eh las tres tecla actualmente estas son las tres que traen eh no traen secante inverso por ejemplo cosecante inverso sino que solo para para estas tres entonces que es lo que calcula estas funciones pues lo que calculan es precisamente una situación así como esta si yo le digo a la calculadora seno inverso de 5 raíz de 3 sobre 4 pues lo que me voy a calcular es este valor precisamente este c o sea que c aquí sería eh seno inverso de 5 raíz de 3 sobre 4 entonces me voy a la calculadora pongo 5 raíz de 3 sobre 4 seno inverso ¿verdad? y el valor que me quedé ahí ese es el que eh el que andaba buscando ¿no? eso usualmente eh vamos a ver cuánto da pero eso usualmente le va a dar uno a uno en decimal eh de 5 raíz de 3 sobre 4 ah ok casualmente pues este es uno de los casos en los que las instrucciones decían acá en el caso de que el triángulo no existe pues diga que que no existe ok fíjense que el valor aproximado de este 5 raíz de 3 sobre 4 es a ver cuánto es 5 raíz de 3 sobre 4 es 2.16 afirmadamente este valor de aquí entonces fíjense nosotros estamos diciendo que eh que el seno de un ángulo es 2.16 pero fíjense que eso no tiene sentido con el hecho de que eh si se acuerdan en la gráfica del seno en la gráfica original ¿verdad? el seno sin ningún corrimiento ni nada el valor más alto que tomaba aquí era 1 el valor más bajo que tomaba era menos 1 entonces el seno siempre solo está entre menos 1 millones y aquí estamos diciendo ah el seno de algo me da 2.16 ah entonces eso no puede ser entonces la calculadora si usted le dice hágame seno inverso de 2.16 le va a decir error ¿verdad? así que pues vamos este es eh uno de esos casos en los que se me generó eh ese problema ¿verdad? solo déjenme chequear los cálculos ah y y acá el seno de 60 sobre 2 eh el seno de 60 sobre 5 eh el seno de 60 sobre 5 ok o sea no me da eh una situación este lógica ¿verdad? porque me da un valor eh más grande de lo que el seno puede tomar y entonces uno concluye aquí que el triángulo no va a existir ¿verdad? el triángulo no existe ¿verdad? porque pues aplicando las leyes se me generó una contradicción ¿verdad? que el seno me de un número más grande que que uno ¿verdad? o que menos entonces cuando pasa eso uno dice ah el triángulo no no va a existir ok vamos entonces a otro ejemplo fíjense que aquí en este ejercicio me da un eh dos lados ¿verdad? A y C y un ángulo un ángulo correspondiente a uno de esos dos lados tratamos de ver una situación diferente por ejemplo eh este ejercicio 14 ejercicio 14 noten que aquí ya la situación es diferente porque no me están dando ningún ángulo sino que nada más me están dando uno de los lados eh perdón los tres lados me dicen me voy a ir de un solo dibujo para ahorrar espacio que no tengo mucho fin A vale 10 me dicen entonces aquí voy a poner el ángulo A este va con A D vale 7 aquí voy a poner el ángulo B y C vale 8 y aquí vamos a poner el ángulo C ok ok pero siéntete que acá la ley de senos no va a ser muy útil porque porque le puedo decir seno de A sobre A por ejemplo igual a seno de B sobre B pero que pasa aquí ya tengo A y B en los dos lados ¿verdad? en los dos lados ¿verdad? en los dos lados A A espera B espera C entonces tenemos A y B pero no tenemos ni A mayúscula ni B mayúscula yo voy a tener dos incógnitas entonces no voy a poder despejar para una de ellas y si pongo C tampoco perdón pongo C entonces tengo C minúscula pero no tengo C mayúscula ni A mayúscula entonces tengo dos incógnitas para de manera que no puedo ahí resolver así que bueno eso me obliga a descartar la ley de senos y me voy entonces a utilizar la ley de cosenos cual pienso que no va a haber mucha diferencia porque en cualquiera de las tres que utilicemos los valores que tenemos son precisamente los de los tres lados pues vamos a utilizar cualquiera por ejemplo la que dice la primera C al cuadrado igual a A al cuadrado donde al cuadrado que si fija que esto es lo que se parece a la teorema de Pitágoras excepto por este otro término ¿verdad? dos veces A por B coseno de el ángulo C entonces nada más sustituimos al cuadrado 8 al cuadrado 64 A al cuadrado o sea 10 al cuadrado que es 100 B al cuadrado 7 al cuadrado que es 49 2 por A por B voy aquí pero A vale 10 y B vale 7 entonces 10 por 7 70 70 por 2 140 o C no D o C no D o C no D ¿ok? entonces como lo que quiero hallar C lo primero que vamos a hacer es despejar para C ¿verdad? C volviendo otra vez los cálculos C al cuadrado 8 al cuadrado 64 A al cuadrado es 10 al cuadrado o sea 100 7 al cuadrado es 49 ¿verdad? y 2 por A por B es negativo el de la fórmula ¿verdad? A por B sería 7 por 10 o 10 por 7 70 y 70 por el 2 que estaba aquí en tu cuadrado ¿ok? hago los cálculos con estos números y despejo para coseno de C ¿verdad? así que aquí puedo sumar 100 más 49 no puedo restar esto ¿verdad? porque está multiplicando y se hacen primero la suma y resta ¿verdad? entonces lo que sí puedo hacer es 64 perdón 100 más 49 lo sumo y después lo paso a restar para el otro lado entonces me va a quedar 64 menos 100 más 49 pues 149 ¿verdad? y esto dividido como voy a despejar para el coseno me quedaría 140 coseno de C negativo lo paso a dividir ¿no? entre menos 140 y eso va a ser coseno de C ¿verdad? noten que aquí pues eso le da el nombre ¿verdad? que lo que me queda es un coseno no un seno como en el caso anterior entonces bueno simplificamos este número calculamos lo metemos a la calculadora y vemos cuánto da aproximadamente a ver que eso me da 64 menos 149 entre 140 negativo entonces eso da en fracción un 22 sobre 35 positivo 22 sobre 35 eso sería recuerden eh el valor exacto y si quieren como les dije trabajar con decimales pues el decimal correspondiente a este es 0.628 ok 0.628 voy a ponerlo aquí arriba por ejemplo x 0.628 entonces ahora volvemos con lo de la tecla coseno bueno que les había dicho sea el inverso coseno inverso tangente inverso en este caso es coseno entonces voy a hacer coseno inverso para hallarse del valor que me quedo aquí ya sea la fracción o el decimal noten que en este caso 0.628 si es un valor que está entre menos 1 y 1 que habíamos dicho que el seno iba entre menos 1 y 1 y coseno también verdad conoce que las gráficas del seno al coseno son bien parecidas son iguales entonces eh para el coseno tiene que pasar lo mismo que el valor que me queda aquí sea entre menos 1 y 1 entonces hago coseno inverso de ese valor yo voy a trabajar como les digo con la fracción los matemáticos nos gustan los valores exactos como les digo entonces hacemos en la calculadora coseno inverso por cierto ya les voy a hacer un comentario que realmente le quito usar mucho el bolsa el bolsa es el inverso de será 0.89 10 aproximadamente 0.89 entonces que lo que me está diciendo que ese es el valor que se se es aproximadamente 0.89 lo único que esto es radianes ok entonces aquí eh eso porque está en radianes si la calculadora pues entonces está en grados le va a dar el valor el valor en grados y esto es igual en grados le ponen abajito eh acuérdense ahí solo es poner la calculadora en grados a 51.06 grados ok estos son radianes estos son grados entonces que fue lo que hicimos teníamos que el coseno AC nos había quedado igual a este valor que es lo mismo que esto entonces en la calculadora le ponemos cosen inverso de ese valor que me quedó cosen inverso yo puse la fracción no puede ser como les digo aquí en vez de este cosen inverso el valor decimal 0.628 lo único es que quizás no me dé exactamente alguna cifra puede ser un poquito diferente por lo de la aproximación ¿verdad? y eso es lo que les digo que es lo malo de aproximar eh y entonces lo que nos da es que el ángulo C este es el valor de C es igual a en grados 51.06 grados ah bueno entonces con eso ya tengo uno uno de los ángulos ya teniendo uno de los ángulos puedo utilizar la ley de senos para hallar otro de los ángulos y acuérdense que una vez que tenemos dos ángulos eh ya tenemos para encontrar el tercero con la propiedad de lo de la suma ¿verdad? entonces antes de pues que voy a borrar para seguir en la siguiente parte eh recordando dijimos bueno no convenio utilizar la ley de senos porque solo tengo lados en la ley de senos siempre van involucrados dos lados y dos ángulos así que en la ley de senos de entrada así como estaba la situación no me sirve porque eh ocupo por lo menos un ángulo para que me sirva la ley de la ley de senos entonces utilizamos la ley de cosenos ¿cuál de las tres fórmulas? cualquiera en esta situación cualquiera porque eh la incógnita siempre va a ser el ángulo ahora si hubiera utilizado otra de las fórmulas pues entonces aquí en vez de seno hubiera quedado A o B y lo que hubiera hallado aquí al final no hubiera sido sen sino que pues A o B ¿verdad? lo que sí bueno puedo seguir utilizando la ley de cosenos los otros dos versiones para hallar los otros dos ángulos o para hallar por lo menos un ángulo más eh pero es más en su fórmula es más corta la ley de senos ¿verdad? así que siempre que puedan les recomiendo que utilicen la ley de senos sobre la de senos cuando se pueda ¿verdad? que como les decía pues hay casos en los que ya no se puede entonces para ir resumiendo la información y borrando senos quedó 51.06 grados entonces lo voy a poner aquí 51.06 ya estando en este punto como les digo podemos decir ah ok puedo utilizar ahora la ley de senos diciendo seno de este ángulo 81.06 entre el lado opuesto entre 8 va a ser igual a seno de cualquiera de los otros ángulos por ejemplo de A entre el lado opuesto o sea entre entre B noten que aquí pues la ley de senos como les digo es más cortita ¿verdad? ahí conviene porque pues aquí solo despejo para el seno de A nuevamente utilizo la función inversa del seno para encontrar cuanto vale el ángulo A entonces ¿qué hago? como quiero despejar para A multiplico aquí por 10 a ambos lados para cancelar este este 10 ¿verdad? multiplico por 10 acá multiplico por por 10 acá ¿verdad? y entonces el seno de A es igual a todo esto de aquí metemos esto en la calculadora ¿verdad? seno de 51.06 lo divido entre 8 y el resultado lo multiplico por por 10 veamos cuánto cuánto nos da eso eh 10 seno de 10 entre 8 por seno de 51.06 antes de que se me olvide el comentario que les iba a hacer sobre eh Wolfram eh es que eh muchos programas así específicamente en inglés por ejemplo es bien común que por ejemplo el seno inverso no se no se escriba así sino que se escriba así ¿ok? bueno el sin de ¿por qué? como se escribe en inglés ¿verdad? en vez de poner seno inverso se pone se lee arc sin de arco hay veces que en español incluso en algunos libros he visto que se escribe arco seno arco seno en vez de seno invas ¿no? y entonces por ejemplo para escribir el seno inverso de algún número por ejemplo sen inverso de uno digamos en el Wolfram hay que ponerlo así arco seno de arco seno bueno estos eran comentarios que es importante porque hay veces que no hermano de hecho es más incómoda escribir esto en una calculadora ahora vamos en una computadora ok entonces todo esto cálculo de aquí seno de esto dividido entre esto multiplicado por 10 da 0.891 aproximadamente y esto es seno A pero yo no quiero el seno de A yo quiero A entonces ahí es donde les digo A va a ser el sen inverso o como les decía ahorita el arco seno de 0.89 ¿verdad? y entonces lo ponemos nuevamente en la calculadora para ver cuánto cuánto nos da esto ¿verdad? a ver cuánto da a ver cuánto da a ver qué celo da 1.10 si está en radianes y 63.11 en grados ¿no? o sea el resultado de valor este es el inverso de 0.89 perdón el resultado de valor este es el inverso es 63.11 en grados ok entonces ya tenemos A ya lo puedo poner aquí ya lo puedo poner aquí 63.11 y entonces con eso prácticamente terminamos porque recordamos que como la suma de los ángulos es 180 el tercer ángulo entonces lo saco sumando estos dos y a ese resultado hago 180 menos esa suma para que me cuadre ¿verdad? con lo que sabemos sobre las medidas del ángulo de un triángulo entonces terminando ¿verdad? voy a borrar aquí o si quieren antes vamos a recapitular esta parte que acabamos de hallar este ángulo A como como ya teníamos aquí este era el desconocido en este punto ¿verdad? entonces como ya teníamos este ángulo y los tres lados entonces utilizamos la ley de seno ¿verdad? diciendo seno de este ángulo entre su lado opuesto es igual al seno de este ángulo entre su lado opuesto resolvimos para este seno despejando todo una vez que quedamos aquí seno de A igual a este número que noten que también no se pasa de uno ¿verdad? así que si tiene sentido evaluarse entonces decimos ah bueno para guiar este ángulo hago el seno inverso para la calculadora del número que me quedo aquí y esto en grado da aproximadamente esto ¿verdad? recuerden que en esta parte de este ángulo pues volvemos a trabajar con grados al que no importaría ¿verdad? si quieren trabajar en realidad no hay problema pero actualmente casi siempre es más cómodo trabajar por lo menos en esta parte en grado ¿verdad? entonces con eso hallamos y terminamos de resolver el triángulo ¿verdad? diciendo bueno como la suma de los ángulos de 180 51.06 más 73.11 que es lo que vale A más B tiene que ser 180 ¿no? o sea que B tiene que ser 180 menos esto menos esto ¿verdad? y con eso terminamos nuestro problema ¿verdad? hago ese despeje 180 menos 51.6 menos 73 punto y eso va a 65.83 y con eso entonces terminamos ¿verdad? resolvimos ya completamente el triángulo A vale 63 B vale 65 y C vale 51 ¿verdad? ok entonces fíjense que en este problema estuvo más interesante bueno una porque se pudo resolverlo ¿verdad? en el caso anterior era de los casos en que el triángulo no existía y más que eso lo interesante es que se combinaron ¿verdad? la ley de senos con la ley de la ley de cosenos ¿verdad? ok voy a hacer un último ejemplo en el caso eran dos lados con ángulos aquí eran tres lados déjeme ver hacer uno que tenga ah... fíjense que quizás el caso más simple sea así como este porque ya no dan dos ángulos o sea que ya puedo hallar el tercero bien solo ¿verdad? entonces aplico ley de senos y ya yo los demás o sea que quizás el caso más interesante de todos probablemente es este que hicimos ahorita ¿verdad? entonces voy a tratar de ver que salga uno que salga de los que tienen dos lados y un ángulo por ejemplo este 24 dos lados y un ángulo recuerden como les dije en el libro está planteado la cuestión como en términos de eso ¿verdad? a ver cuantos lados y cuantos ángulos tengo y que hacer en cada una de esas situaciones que 24 con esto terminamos voy a ponerlo en el dibujo A vale 1 o sea que el ángulo A estaría aquí el ángulo A no me lo dan iría aquí C no me lo dan voy a poner ahí y el ángulo C vale 60 grados este me lo dan ok entonces de entrada vamos a utilizar ley de senos puedo decir seno de 60 entre su ángulo opuesto en su lado opuesto que C ¿verdad? va a ser igual a seno de... ehm... a ver que nos conviene aquí ya no da lo mismo escoger cualquiera de los dos ah... pero tiene que que así como está planteado lo voy a terminar de plantear para que noten la dificultad seno de A sería sobre 1 perdón el problema es que voy a tener dos incógnitas A y C entonces no me conviene esta opción y si pongo la otra una vez voy a tener seno de B entre 2 pero B también es incógnita o sea que en realidad me conviene la ley de coseno ¿verdad? es que donde les digo que yo prefiero que uno decida eso en vez de estar diciendo ah... cuando es lado a lado tal cosa cuando es ángulo tal cosa es mejor decidirlo y simplemente es observando que hay veces que si me quedan dos incógnitas entonces no estoy haciendo nada entonces utilizamos la ley de coseno para variar si quieren utilicemos la segunda de las fórmulas ahí de la ley de coseno que dice B al cuadrado es A cuadrado más C al cuadrado menos 2 AC por coseno de B ok ok entonces vamos a ver será esta la conveniente fíjense que no la que nos conviene es la que el ángulo que conocemos me quedé aquí pero el que conocemos es C entonces aquí fíjense que si más bien no tenemos tanta opción de escoger sino que más bien la que nos conviene es la que conocemos el ángulo igual puedo poner coseno del ángulo que conozco que es C entonces eso me va a servir porque esa va a ser un incógnita menos así que desgraciadamente no puedo escoger eso a utilizar cualquiera ahí escojo la que me conviene que es C al cuadrado igual a A al cuadrado B al cuadrado menos 2 AB por coseno de C vale ya lo iba con el problema vamos a anotarla con entonces fíjense porque conviene esta porque tengo A tengo B aquí también van A por B ya lo tenemos tengo C osea que aquí bien solo me va a dar C al cuadrado A por 2 esa es la ventaja entonces A al cuadrado sería 1 al cuadrado que es 1 D al cuadrado 2 al cuadrado que es 4 2 por A por B sería 2 por 1 por 2 osea 4 ¿verdad? 2 por 1 es 2 por 2 es 4 y coseno de C que sería coseno de 60 grados ok calculamos 1 más 4 es 5 menos 4 parece que esta recta no la puedo hacer porque esta multiplicando aquí coseno de 60 lo pueden poner en la calculadora o ir al círculo unitario este es uno de los ángulos que aparecen ahí y el coseno de 60 es un medio coseno de 60 es un medio si coseno de 60 es un medio ok entonces fíjense que ahora si puedo terminar de simplificar menos 4 por 1 medio es menos 2 y 5 menos 2 es 3 osea que C al cuadrado vale 3 por tanto C vale raíz de 3 tomamos la opción positiva porque estamos hablando de distancia ¿verdad? entonces ya tengo que C aquí vale raíz de 3 no tengo una enseñanza que me dejó este triángulo es que la ley de cosenos en sus tres variantes en realidad también tiene como que su forma de escogerse ¿verdad? uno la escoge de manera que solo me quede una incógnita pero si se puede escoger que la incógnita sea pues lo más conveniente como en este caso que como el ángulo que yo tengo es C entonces utilizo la fórmula que aquí tiene A a C ¿verdad? hallamos entonces el valor de la C minúscula o la de lado C ¿verdad? ok entonces para terminar hallamos uno de los otros ángulos y después la fórmula de la suma tiene que dar 180 ¿verdad? entonces ahora si podemos utilizar ley de senos que les dije que conviene siempre que se pueda utilizar la ley de senos porque es más corta ¿verdad? entonces vamos a decir por ejemplo para hallar A seno de A entre 60 tiene que ser igual perdón seno de A entre 1 perdón tiene que ser igual a seno de 60 ahora si voy a utilizar el que acabo de encontrar ¿verdad? entre el lado opuesto entre raíz de 2 ok noten que aquí la incógnita ahora solo es A ¿verdad? seno de 60 ese es raíz de 3 sobre 2 ok entonces ya lo voy a poner aquí seno de 60 raíz de 3 sobre 2 o el decimal ¿verdad? recuerden que ahí pueden utilizar cualquiera entonces aquí fíjense si uno simplifica esto lo pueden poner en la calculadora también estas raíces se cancelan va a quedar 1 aquí o sea, esto todo me va a quedar 1 y medio y este triángulo es como que de los bonitos entonces porque noten que el seno me quedó un valor conocido uno de los del círculo unitario también el ángulo pues es uno de los del círculo unitario o sea que en realidad este triángulo es no tiene valores raros digamos entonces esto me va a quedar como seno de A vale 1 medio me voy al círculo unitario entonces recuerden el círculo unitario la coordenada en Y era el seno busco a donde me da 1 medio ¿verdad? entonces si buscan ahí el seno de A es 1 medio tiene que ser que la coordenada en Y sea 1 medio entonces una opción es por aquí un punto que tiene coordenadas raíz de 3 sobre 2 y 1 medio y la otra opción es aquí donde tiene coordenadas menos raíz de 3 sobre 2 y 1 medio entonces fíjense que interesante tengo dos opciones que ángulo escojo bueno vamos a probar con los dos entonces una opción el ángulo que tiene estas coordenadas es 60 ¿verdad? a ver o 30 que quiero quiero el seno el seno es la coordenada en Y si entonces el ángulo tiene que ser 30 más bien 30 30 grados si no pues otra opción es ponerlo en la calculadora ¿cómo? esto me tiene que dar lo mismo si pongo seno inverso así como estábamos haciendo anteriormente del valor que tengo aquí seno inverso de 1 medio y se hacen pues seno inverso de 1 medio perdón en su calculadora pues pueden chequear que ese es el valor que queda ¿verdad? 30 grados solo queda siempre recordando asegurándose de que está en grados ¿verdad? ahora esta es una de las opciones 30 grados la otra opción en esta de aquí si ven ahí en el círculo unitario es 150 grados este ángulo de aquí entonces fíjense ¿cómo decido cuál? si yo escogiera esa de 150 grados tendría problemas ¿con qué? que supuestamente este ángulo me diría 150 y esto es 60 pero no es posible porque la suma 150 más 60 ya se pasa de 100 o sea que no puedo escoger esa esa otra opción ¿verdad? tiene que ser forzosamente esta de aquí ¿verdad? y entonces así es como decidimos cuál hay veces quizás espero que les pasen algún ejercicio de la tarea hay veces que sigan dos opciones que son como factibles por ejemplo imagínense que hubiera sido aquí 30 y que la otra opción hubiera sido por decirles algo 50 50 y 60 pues si tiene sentido ¿verdad? puede pasar entonces ahí uno considera las dos opciones y uno dice que el problema tiene dos posibles soluciones ¿verdad? eh... espero entonces que me olvido que les pase en esa situación para que vean un ejemplo de ello bueno ya tengo que éste vale 30 entonces como la suma da 180 30 más 60 90 o sea que éste tiene que ser 90 ya que este ángulo es recto y este ángulo como les digo este ángulo bonito va a ser un triángulo rectángulo o sea que tiene no tiene ningún valor raro ángulos de 90 30 y 60 y lados 1, 2 y raíz de 3 que son como bien conocidos por ejemplo en el sentido de que incluso aparecen en el círculo unitario ¿verdad? ok si fijan los ejercicios pues no si tienen su dificultad yo no les digo que son súper fáciles eh... pero básicamente estar aplicando según como comienza ya sea la ley de senos o la ley de coseno siempre que se pueda apliquen la ley de senos es más corto aplicar la ley de senos que la de coseno pero entonces ya vimos que no hay opción así que aplicamos la ley de cosenos tiene tres versiones ¿verdad? y entonces ¿cuál escoge uno? la que le convenga más ¿verdad? de manera que como digo que quiere decir que me convenga más que solo me quede una incógnita ¿verdad? y... y nada más ¿verdad? con esto entonces eh... cubrimos nuestro último tema de la clase eh... ya saben pueden hacerme preguntas eh... por correo ya que esto pues puedes escribirlo digamos en un correo entonces me pueden hacer preguntas mandándome una foto ¿verdad? y no hay problema eh... otra cosa bueno se los voy a poner un anuncio también es que el examen lo vamos a ver en la segunda mitad de la clase o sea a las nueve la mañana y la primera hora les voy a hacer un repaso de... de estas cuestiones ¿verdad? para... para que ahondemos más en la... en el tema ¿verdad? así que bueno eh... espero que no haya salido tan feo el... el video eh... la verdad no tenía tanta experiencia haciendo esto así que espero les sirva y nos vemos entonces el sábado y pendiente ¿verdad? a la plataforma ¿verdad? nos veremos ¿verdad? 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 ¿verdad?